Hola amigos, hoy os traigo un ritual maravilloso, maravilloso. Se quedará contigo y nada ni nadie os podrá separar. Hoy te traigo un ritual de amor muy poderoso si lo que quieres es atraer a una persona, a una nueva pareja, una pareja estable o tu actual pareja. No se está tomando demasiado en serio vuestra relación y quieres de alguna manera consolidarla. Ahora, quédate a ver este vídeo hasta el final porque hoy te voy a revelar un secreto muy, muy poderoso. Dale al cuadro rojo de suscribirte si no estás suscrito a mi canal y activa la campanita activando todas las notificaciones para no perderte nada de lo que publico en este canal. Tanto vídeos como directos en los que me podrás hacer preguntas y yo te contestaré totalmente gratis. Este secreto es muy fácil de aplicar. Los elementos fundamentales son súper fáciles de conseguir que seguro que todos tenéis en casa y además te va a llevar medio minuto hacerlo. Con esto conseguirás que esa persona especial tenga un acercamiento hacia ti, que tenga ganas de verte y vas a recibir pronto muy buenas noticias. Bien, antes de continuar, lo vuelvo a pedir. Me gustaría mucho que te suscribieras a mi canal si no estás suscrito y que actives la campanita, tanto la campanita como todas las notificaciones. Muchas gracias por darme la oportunidad de conocerme y ahora sí, te voy a revelar los elementos que vas a necesitar, que son súper simples, súper fáciles de conseguir y que con ellos haremos este gran ritual para llamar a esa persona especial, para tener un acercamiento y para que por fin puedas conseguir una relación estable. Bien, el primer elemento que vamos a necesitar como herramienta de trabajo es un tarro de cristal con tapa. Uy, mira este lo que tiene, pero no es sucio, ¿eh? Es que se ha quedado así, pues no sé, debía de ser una lata de conserva, o sea, un tarro de conserva de pimientos o algo así, pero veis, no es suciedad, ¿eh? Bueno, pues efectivamente eso te iba a decir, que si quieres utilizar, no hace falta que compres un tarro nuevo, puedes utilizar un tarro que tengas por casa, que de mermelada, de conserva, de lo que sea, lo lavas bien, lo lavas con agua y sal y lo utilizas, ¿vale? Tiene que tener tapa, ¿de acuerdo? Es importante, también lo puedes si quieres, pero que no es necesario limpiar con un incienso o con un saúmerio, ¿de acuerdo? También vas a necesitar dos hojas de laurel, que puede ser fresco o puede ser seco, intenta encontrar dos que sean más o menos del mismo tamaño, ¿de acuerdo? Así, entonces dos hojas de laurel. Vamos a necesitar un poquito de cinta roja, puede ser lana, raso, hilo, lo que tú tengas por casa, ¿de acuerdo? Perdón, un poquito de canela molida, un poquito de miel, ¿de acuerdo? Intenta encontrar la miel más pura que tengas, miel de abejas, miel de flores, un trocito de papel, ya sabes, blanco, sin líneas, sin cuadrados, sin nada escrito, y un bolígrafo rotulador o lapicero de color rojo. Mira qué fácil, yo creo que todo esto lo tenemos todos en casa, ¿vale? Y con todo esto vamos a hacer un llamamiento a esa persona para que tenga ganas de vernos y pasar tiempo con nosotros, para conseguir esa relación estable que necesitáis. Muy bien, pues lo primero que vamos a hacer es, pues si queréis limpiar el tarro, podéis limpiar el tarro, ¿vale? ¿Cómo lo podéis limpiar? Pues como os decía, con un incienso, pasáis un incienso, si no con agua con sal, también lo podéis limpiar con un poquito de vinagre de manzana, ¿vale? Está bien que lo, o con agua, dicho agua y sal, ¿no? Sí, porque lo que vamos a hacer es quitar las malas vibras que pueda tener este tarro. Recordar que al ser un tarro ya utilizado, pues a lo mejor ha estado pasando de mano en mano, y entonces, bueno, pues como que a lo mejor hay malas energías, ¿vale? Estaría bien limpio, no es una obligación, pero bueno, a mí me gusta hacerlo. Ahora vamos a trabajar el papel, ¿vale? Vamos a trabajar el papel para atraer a esta persona a tu vida, que no solo la atraerás, sino que, perdón, la vas a atraer con ilusión, con ganas de mantener una relación estable y amorosa contigo. Eso es lo que queremos, ¿vale? Entonces, vamos a escribir en el papel lo siguiente. Voy a quitar las hojas de laurel por aquí. Y vas a escribir el nombre de la persona especial así, justo en el centro, ¿vale? Luis Pérez Pérez. Recuerda que lo mejor es poder escribir los dos apellidos. Si no tienes los dos apellidos, pues entonces escribes solo uno. Y si no tienes ninguno, tendrás que escribir, tendrás que escribir alguna característica. Pues Luis, el vecino del tercero, o Luis, yo qué sé, Luis, María la cajera del supermercado, algo así, ¿vale? Una vez que has escrito este, ¿qué haremos? Es escribir en cada una de las esquinas nuestro nombre, ¿vale? Así. María. Aquí vamos a poner solo el nombre de pila, ¿vale? María. María. Y María. Así. Entonces, el nombre de la persona que queremos amarrar. Y vuestro nombre, las esquinas. Es verdad que no lo he dicho, pero esto se puede hacer de hombre a mujer, de mujer a mujer, de hombre a hombre y de mujer a hombre, ¿vale? En cualquier día de la semana, a cualquier hora del día y con cualquier tipo de luna. Muy bien. Una vez que hemos escrito en las esquinas nuestro nombre, ¿vale? Solo con tu nombre será suficiente. No necesariamente tienes que escribir tus apellidos, porque si no, es que no te va a caber, ¿vale? Y por último, y bueno, esto ya lo tenemos. Esto es el resultado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a unir nuestros lazos. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues vamos a hacerlo de esta manera. Recuerda, recuerda que todo esto debes hacerlo con muy buena intención, con la energía bien elevada y creyendo desde ya que esta persona ya está teniendo un acercamiento, que quiere volver contigo, que quiere conocerte, o en el caso de que ya estéis en una relación, pues quiere estabilizar esa relación, quiere algo serio, ¿vale? Entonces, lo vas a hacer es unirlo así para que se toquen los nombres entre sí por un lado y por el otro de esta manera. Mira, hacemos así una cruz. ¿Ves? Así de esta manera se están tocando mi nombre con el suyo, 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 ¿vale? Uniendo a ti. Estamos haciendo que vuestros caminos se crucen, que se unan aquí, en este punto, que es súper importante, ¿vale? Ya lo tenemos. Fijaros ahora qué vamos a hacer. Lo vamos a doblar hacia nosotros, ¿vale? Con una vez ya es suficiente para que esta persona venga hacia ti, hacia nosotros, porque estamos atrayendo, ¿vale? Así, apretamos bien. Ya lo tenemos. Ahora vamos a agarrar las hojitas de laurel, esto lo vamos a dejar de lado, y vamos a escribir en ellas, en una, amor, y en la otra, fidelidad, porque yo creo que son las dos palabras clave de una relación, ¿vale? Entonces, no apretéis mucho para que no se rompa la hoja. Si lo hacéis con rotulador es más fácil que si lo hacéis con bolígrafo, ¿vale? O con lápiz. Amor y fidelidad. A ver, ahora os lo enseño. Así, amor y fidelidad. Muy bien, en un amor y en la otra fidelidad. ¿Por qué queremos fidelidad? En el que se ve que haya terceras personas, porque no es una relación estable, porque sois amigos especiales, por decirlo de alguna manera, todavía no habéis conseguido mantener esa estabilidad entre vosotros. Pues es importante escribir la palabra fidelidad. Entonces, primero escribiremos amor, ya tenemos la primera, y ahora vamos con la segunda, fidelidad. ¿Para qué? Para tener un amor incondicional, un amor real, una pareja estable, con futuro, y donde existe la pasión entre ambos. Y ahora vamos a colocar las hojas. De esta manera, primero colocaremos la de amor, ¿vale? Y le pondremos una gota de miel. Nada más que una gotita. Si no tienes miel, hombre, yo creo que todos tenemos miel, pero si no tienes miel, puedes ponerle un poquito de azúcar. Así, yo lo he cogido con la mano, con el dedo, así, ¿ves? Una gotita. Lo he cogido con el dedo, porque esta miel solo la uso para hacer rituales, no es para que luego me, no comemos de esta miel, ¿vale? Entonces, una gota de miel, ¿vale? Como te decía, si no tienes miel, puedes utilizar azúcar, con una pizquita de azúcar, pero mejor siempre será, mucho más poderoso utilizar la miel, ¿vale? Bueno, una vez que has echado la miel, el, vamos a poner el papel, así vamos a pegarlo como en el papel, ¿vale? Como así, entonces por un lado, como si fuera un bocadillo, ¿vale? Y lo siguiente que haremos es añadirle un poquito más de miel, de tal manera que hayan quedado unidos, aquí, fidelidad, con el papel también. Otro poquito de miel, así con el dedo, con un poquito es suficiente, porque vamos a hacer que se pegue, como queremos que esa persona se pegue a nosotros. Pues así, como si fuera un bocadillo, ¿lo ves? Mira, sin agarrarlo como queda, ¿ves? Esto es por la miel, ¿vale? De tal manera que han quedado unidos, fidelidad y amor, junto con el papel. Después lo que vamos a hacer es atarlo con el hilo rojo, ¿vale? Hilo, cuerda, lana, lo que tú tengas por casa. A ver, que antes he sacado el principio, y ahora no lo encuentro. Pero bueno. ¿Os podéis creer que no encuentro el principio del hilo? Pero si lo he enseñado al principio del vídeo, que sí, a ver, ¿qué he hecho, María? Aquí está, digo, ¿y qué he hecho? ¡Qué madre mía! Bueno, así, un trocito, ¿vale? Yo lo cortamos así, ¿vale? Es necesario que sea de color rojo, ¿vale? Porque protege y además es el color de la pasión, de la suerte. Con esto estaremos protegiéndonos de terceras personas, de personas tóxicas, que pudieran entrometerse en nuestra relación, ¿vale? Entonces, vamos así, así vamos a hacerle un lazo, vamos a hacer anudado siempre hacia nosotros, ¿vale? Entonces, hacemos así, uno, dos, y tres vueltas, ¿vale? Y ahora aquí le vamos a hacer un lazo, esta vez no va a ser nudo, he dejado, esperad, hay que dejar más de este lado, perdonad, ¿eh? Para que quede bien el lazo, hay que dejar esto así, más, ¿vale? Entonces, siempre hacia nosotros, recordar tres veces, una, dos, y tres. Y ahora sí, aquí vamos a hacerle un lazo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un lazo de fidelidad y un lazo de amor, no estamos haciendo un amarre, que sería el nudo, aunque también lleva nudo, como veis, pero queremos hacer un lazo, un lazo de amor y de fidelidad, ¿vale? Entonces tiene que quedar, a mí me va a quedar solo un lado, no pasa nada, vosotros intentad que os quede un lazo completo, pero si no, si os pasa como a mí, mientras quede un lado así, uno redondo, ¿veis? No sé si se, así, mientras quede un lado redondo, vale, si quedan dos, el lazo completo, mejor que mejor, ¿vale? Ya lo tenemos, ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a colocar dentro de nuestro tango, ¿vale? Así, lo vas a colocar así, que entre bien todo, que se quede todo dentro, ¿vale? Entonces, lo vamos a colocar, y lo vas a, y ahora, por último, le vamos a añadir una pizquita de canela, porque la podéis añadir así con los dedos, o así, una pizquita, no hace falta echarle mucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque la canela es afrodisiaca, y como queremos activar también esa parte de la relación, vamos a hacerlo con este elemento natural, natural y poderoso, que es la canela. Además, la canela se la asocia también con el amor, así que estaremos trabajando el amor, la pasión, simplemente con una pizquita será suficiente, ¿vale? Para que esta persona vuelva, porque además el aroma de la canela le va a atraer, va a atraer a esa persona, ¿vale? Va a hacer que esta persona piense en nosotros de manera romántica, de manera obsesiva, que quiera volver a saber de nosotros, que quiera formalizar nuestra relación, ¿vale? Bien, ya lo tenemos. Ahora cerramos el bote, y lo vamos a agarrar con nuestras manos, ¿vale? Bien fuerte, bien fuerte, y con los ojos cerrados visualizamos, y lo vais a pegar a vuestro corazón, ¿vale? Así, lo agarráis fuerte y lo pegáis a vuestro corazón, y con los ojos cerrados, perdón, vais a visualizar con plena intención, y sentimiento, y emoción, como esta persona viene hacia vosotros, y quiere formalizar vuestra relación, quiere el compromiso, vas a decir lo siguiente, esto pegado en vuestro pecho, ¿vale? agarrado y pegado en vuestro pecho, y vas a decir, yo te atraigo con amor y deseo, yo te atraigo con amor y deseo, hecho está, lo dices tres veces, ¿vale? Y ahora, para no olvidarte, escríbelo en comentarios, ¿vale? Vamos a escribirlo entre todos, y así hacemos una comunidad mucho más interactiva, y atraemos a esa persona especial en nuestras vidas, yo te atraigo con amor y deseo, hecho está, ya lo tenemos, lo has escrito para darle bien de fuerza, escríbelo en comentarios, muy bien, ahora, ¿qué vas a hacer con tu talismán, con tu llamador de aquella persona especial? Esto lo vas a esconder en un lugar donde nadie lo vea, te recomiendo que lo hagas en tu dormitorio, que es el lugar más íntimo, lo vas a colocar ahí por tres días, ¿de acuerdo? Tres días y tres noches, puede ser debajo de tu cama, en tu mesita de noche, allí donde tú quieras, donde tú quieras, pero que nadie lo vea, ¿vale? Y sobre todo que nadie lo toque. Al cuarto día, que posiblemente ya hayas recibido noticias de esta persona, probablemente te mandó un mensaje, te haya llamado, o quiera hablar contigo para mantener una relación estable, vas a agarrar esto, lo vas a abrir, y esto de dentro lo vas a sacar, así, este paquetito mágico, este es el paquetito mágico, este es el ritual, este es el amarre, esto es maravilloso, pues esto lo vas a enterrar en la vegetación, puede ser en un bosque, en un parque, donde tú quieras, pero eso sí, que haya flores, sin espinas, ¿vale? Busca un lugar que haya flores bonitas, como yo qué sé, pues claveles, no sé, tulipanes, margaritas, amapolas, lo que quieras, pero que no tengan espinas, ¿vale? No me vale en rosas, por ejemplo, y lo entierras, no falta enterrarlo profundo, a veces me decís, jo María, es que me cuesta mucho enterrar, bueno mira, tú coges una cuchara, te la metes al bolsillo, y te vas a pasear a donde tú quieras, un bosque, un parque, incluso fíjate, si vives en la ciudad y no tienes posibilidad de irte, en las ciudades hay árboles, y los árboles están en tierra, me vale un árbol, ¿vale? Pues con la cuchara, haces así un huequito rápido, metes este paquetito, que no es nada, y le echas la tierra encima, y te vas, no te ve nadie, si te ven que te vean, ¿qué te van a decir? pero bueno, no te ve nadie, tardas dos minutos, y lo entierras, necesito que lo entierres, para que dé grandes resultados, porque es increíble, prueba hoy mismo, y en unos días me cuentas, cómo te ha escrito, cómo ha venido a buscarte, cómo te ha llamado, te animo a que lo pongas a prueba, y no olvides de compartir, con aquellos que creas, que les puede beneficiar, recuerda que cuando compartimos algo positivo, recibimos por la misma parte, la energía positiva, ¿vale? y por último, no te vayas sin antes suscribirte, porque mañana te esperaré aquí, con un nuevo vídeo muy poderoso para ti, mucha suerte amigos.